Padre, Tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres Tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Hermanos, hoy vamos a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Iniciamos con este Domingo de Ramos, la Semana Mayor, la Semana Santa. Ustedes acaban de ver un video donde les estoy explicando todo lo que tiene que ver con la liturgia, qué se hace en la Semana Santa, qué podemos hacer, dónde debemos ir a nuestras parroquias, qué significan los ramos, qué significan las palmas. Luego les puse un video donde está la reflexión del Evangelio dentro de la misa con las personas. Y ahora vamos a escuchar la pura explicación del Evangelio. Les invito a vivir esta Semana Santa con mucho respeto, con mucha devoción. Vamos a acompañar a Jesús a partir de hoy, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en nuestras parroquias, confesándonos, participando de la Eucaristía, y sobre todo viviendo la pasión, la muerte y la resurrección. Jesucristo dijo, si es posible, aparta de mí esta hora, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. A veces hay cosas en la vida que nos toca vivirlas, aunque no la querramos. Nos toca pasar por momentos muy duros, aunque no los merezcamos. Pero de todos esos momentos difíciles, Dios nos va a levantar y Dios nos va a rescatar. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 1 al 15, y versículo 47, oído al tambor, paren la oreja, los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar el abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y los salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Y alabar con el Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, y de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, Cristo Jesús, siendo Dios, nos consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, sea anonadado a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que éstas sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, y en el abismo, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Honor, honor, honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, gloria a ti, Señor. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición, y darle muerte, pero decían, No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados, ¿A qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de trescientos denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó, Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas de Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Él les dijo a dos de ellos, Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y díganle al dueño de la casa en donde entren. El Maestro manda a preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa cenando, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿Soy yo? Él respondió, Uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, Yo te aseguro, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Gexemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, Siéntense aquí, mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra, y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, estás dormido. No has podido velar conmigo una hora. Velen y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró, y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió, y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo, Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles, Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿Salieron ustedes a prenderme con espadas y palos? Como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumpliera la Escritura. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, Nosotros lo hemos oído decir, Yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó, Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Qué falta ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían, Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, Tú también andabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó, diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el Zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes, Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro, Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, No conozco a ese hombre del que habla. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, No contestas nada. Mira cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltarle al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que le llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, Crucifícalo. Pilato les dijo, ¿Pues qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás y a Jesús. Después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando, las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Golgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. El letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores, los que pasaban por ahí, lo enguriaban, meneando la cabeza y gritándole, Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruirías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar, que es el Mesías, el rey de Israel. Baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde y a las tres Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lemat sabatani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En este momento nos colocamos de rodillas y guardamos silencio por un instante. nos colocamos de pie. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús al ver cómo había expirado, dijo, de veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en donde lo ponían. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Venga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este compartir de la palabra de Dios. Bueno, estamos aquí en la parroquia La Esperanza y se nos bufó la luz, por eso ustedes ven todo entre oscura y claro. Pero vamos a compartir la palabra de San Marcos capítulo 14 versículo 1. En este momento yo les decía al inicio las personas están trabajando en la parroquia, están decorando, están arreglando para que usted pueda vivir su Semana Santa. Yo quiero agradecer públicamente a todas las parroquias y de manera especial a todos los laicos quienes están prestando el servicio de decorar, de limpiar, de acomodar, de arreglar todo lo necesario de desmover una silla, un banco, una escoba, que el Señor les bendiga, muchas gracias, que el Señor les multiplique por este servicio que prestan a la parroquia. Nosotros los sacerdotes contamos con los laicos para hacer este servicio y les agradezco mucho, si su párroco no se lo agradece, desde aquí se lo agradecemos, que el Señor les recompense en vida y en salud. Vamos a meditar este Evangelio estando pendiente de lo que hizo Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio de San Marcos capítulo 14 versículo 1 no se lo puedo leer todo y explicar porque no terminamos hoy. Es bastante extenso, usted lo puede leer en su casa bien y con calma. Marcos 14 del 1 y luego el versículo 15 al 47. nos muestra lo que sucedió con Jesús. Primero Jesús dice la palabra de Dios que se encuentra con una mujer que le está colocando perfume. Esa mujer se llama María y como esa María está sirviendo a Jesús y le está colocando el perfume hay uno que se llama Judas y Judas sabía que el perfume era caro era costoso y dice Judas ¿por qué no se gastó ese dinero en darle comida a los pobres? En darle alimento a los necesitados? ¿Cómo lo van a gastar? Es un despilfarro de dinero en Jesucristo. Y él se le dijo epa Judas Judas cálmate Judas me encanta porque dice se ha adelantado ella a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. María Magdalena estaba embalsamando a Jesucristo y no lo sabía. María Magdalena el embalsamar era lo que hacían con los muertos. Cuando una persona se moría agarraban aromas perfumes amirra aloe acacia y le colocaban para que oliera rico para que oliera bien y cuando la gente se acercaba podía ver la persona llena de vendas y podía acercarse por varios tiempos varios días para que no les afectara tanto el olor porque ustedes saben que las personas los seres humanos los hombres y mujeres son los seres más podridos que hay después que mueren son los que más huelen feo y entonces acostumbraban a embalsamarlo colocarle perfume María Magdalena no sabía que Cristo se iba a morir y lo estaba sirviendo y embalsamando en español lo que usted puede hacer por una persona viva hágalo cuando pueda no espere que se muera hágalo en vida si usted quiere ayudar a su papá ayúdelo en vida si usted quiere ayudar a su mamá hágalo ahora si quiere ayudar a algún hermano hágalo antes de que se muera a veces de buenas intenciones se llena el infierno porque nos encontramos a mucha gente que dice ay yo quería comprarle una cocinita a mi mamá pobrecita yo no lo pude hacer y mi pobre vieja tenía que cocinar con leña ay yo quería arreglarle las goteras del techo a mi papá que mire se estaba inundando cuando llovía y sabe que padre pues se murió y no lo pude hacer de buenas intenciones se está lleno el infierno mucha gente puede hacer cosas buenas pero no las quiere hacer mucha gente puede hacer el bien y quiere hacer el bien pero no lo hace María Magdalena fue y compró el perfume más caro nardo auténtico costoso una fragancia que inundó toda la casa y fue y hizo lo que tenía que hacer perfumó a Jesucristo y dijo Jesús me está embalsamando para la muerte pero cuando usted hace algo algo bueno por alguien aparecen los criticones aparecen los chismosos aparecen los metiches Judas Iscariote y Judas decía eso es un despilfarro de dinero porque no se lo damos a los pobres y eso le dijo epa Judita un momentico aquí no metan las narices esta mujer está haciendo algo bueno por mí déjela quieta a los pobres los tiene siempre va y le ayuda usted con su dinero esa es la plata de ella y la gastó como quiso a veces nos encontramos con gente que en vez de valorar lo que hacemos nos critica el trabajo que en vez de valorar las cosas que podemos hacer andan de chismosos y de metiches y eso está mal Judas representa a aquellos que meten la nariz donde no lo llaman no para un bien no para mejorar sino para destruir y acabar y en la iglesia hay mucha gente así que se acerca a la iglesia y en vez de poner sus manos al servicio después de que están las cosas en la iglesia empiezan a criticar al padre empiezan a criticar a los laicos y a todo el mundo y un domingo de ramos puede pasar eso y una semana santa y un diciembre que usted hizo todo muy bonito en la iglesia trató de decorarse trasnochó se esforzó y cuando llega la gente a la misa uy pero porque colocarían esos arreglos ahí uy pero porque así era Judas criticón usted cuando vaya a las cosas de Dios y mire algo que hayan hecho por Cristo y para Cristo no se ponga a criticarlo no se ponga a señalarlo si usted puede hacer algo hágalo y si no pues quédese calladito que se ve más bonito porque hay gente que va a la iglesia solamente a criticar al padre y me critican a mí porque tengo el pelo largo porque estoy gordo porque estoy flaco porque pues muchas cosas van a criticar a todas las así era Judas entonces nos vamos a encontrar con gente como María Magdalena muy buena muy servidora y nos vamos a encontrar a gente como Judas y Cariote bien criticón y Judas y abro un paréntesis Judas se preocupaba de los pobres para robarlos Judas se preocupaba de los pobres para aprovecharse Judas representan a todas aquellas personas que dicen podemos ayudar a los pobres podemos hacer pero no hacen nada solamente de palabra es lo mismo que dicen si el Vaticano vendiera todo el dinero que tiene toda la riqueza y la repartiera no hubieran pobres en el mundo esos Judas son los que están pendientes de la platica porque no ayuda usted con su plata porque no ayuda usted con su dinero cuando venga un Judas a decir si el Vaticano veniera si el Papa vendiera si los Obispos veniera si la iglesia vendiera todo lo que tiene se acabaría el hambre en el mundo sepa que esos son Judas no es que le importen los pobres porque no hacen nada por los pobres es que le importa el dinero y quieren echar mano porque son unos ladrones así hay varios comenzando con los protestantes que andan criticando a la iglesia cierro el paréntesis tenemos en primer lugar a Judas y a María Magdalena luego tenemos también la casa de fulano alguien que le presta la casa a Cristo para que haga la cena yo Dios me dio la oportunidad de ir a conocer este lugar es en un segundo piso es una sala grande la persona que recibe a Jesús en su casa y es lo propio de esta semana santa usted va a recibir a Jesucristo en su casa o no lo va a recibir le hago algunas preguntas usted ya tuvo la oportunidad de confesarse días antes o todavía no se ha confesado usted va a ir a misa comenzando de hoy domingo de ramos hasta finalizar la semana santa y después ya más nunca va a ir a la iglesia porque hay gente así que llega el diciembre pamisa llega el cabo de año del familiar pamisa llega la primera comunión pamisa llega la confirmación pamisa llega el bautizo pamisa miércoles ceniza pamisa y los otros días que cree que Dios no existe o que que cree que Dios no existe que usted tiene que colocar su casa al servicio de Cristo entonces tenemos mucha gente que van a participar y van a ir allá y alabaré y alabaré con el ramo bendito para que con el ramo para que el padre ya le eche agua bendita o van el miércoles de ceniza con ayuno y conversión o van el diciembre o el día de cumpleaños y ya más nunca se vuelven a aparecer ustedes y yo debemos prestar nuestra casa sus hijos su esposa toda su familia es para que vaya a misa semana santa no es para fiestas semana santa no es para playa no es para río no es para piscina semana santa es para Dios a mi me da mucha tristeza cuando se me acercan la gente los movimientos apostolados y me dicen esta semana santa me voy a ir para la finca padre y allá en la finca hay misa no padre allá en la finca no hay misa ni siquiera hay padre ni siquiera hay capilla pero es que toda la semana santa se reúne mi familia y se va para la finca toda la semana santa se reúne mi familia y se va para el río toda la semana santa semana santa no es para pasear semana santa es para que como este hombre recibió a Cristo en la casa usted lo reciba en su casa para que usted participe de las celebraciones para que usted vaya a la eucaristía para que usted se confience y vaya a la misa y el padre por lo menos allá le predique la palabra a ver si se convierte y se casa y cambia de vida y deja la vida sucia y cochina que lleva entonces tenemos mucha gente que no quiere recibir a Cristo en la casa semana santa comidas solamente siete potajes semana santa solamente son estos días santos entonces semana santa aquí en Venezuela y haga una denuncia pública por allá un gobernador yo no me acuerdo como se llama el viernes santo le va a hacer una rumba una fiesta por todo lo alto y va a traer un cantante famoso reconocido para que el pueblo y la comunidad y el estado completo se vaya a rumbear y a parlandear vagabundo sinvergüenza usted sabe que eso es semana santa semana santa no es para eso es lo que están haciendo el viernes santo que salgan los protestantes a la calle y que vayan a las plazas públicas allá a predicar oye los protestantes ni creen en la semana santa los protestantes ni siquiera creen en que en que hay una semana santa y están celebrando ahora la semana santa esa es la hipocresía pura la semana santa es el tiempo que la iglesia católica nos da para que ustedes y yo recordemos la pasión muerte y resurrección de Jesucristo y la celebramos los católicos y tenemos una cuerda de baliseos que ahora quieren cambiar y tergiversar la semana santa a su antojo y a su manera como la ve usted que tiene lentes tenemos al hombre que recibió a Jesucristo en su casa oigan otro personaje que me llamó la atención se fueron los discípulos prepararon viene la traición propio de la semana santa judas era el que iba a traicionar a Jesucristo pero judas estuvo en la eucaristía usted lee san lucas capítulo 22 versículo 19 o lee mateo 26 26 y jesús dice cuanto he deseado para comer esta pascua con ustedes antes de padecer porque ya les aseguro que no la volveré a comer judas estaba con Cristo pero judas traicionó a Cristo judas estuvo en la institución de la eucaristía con Jesucristo judas estuvo en la última cena con el Señor pero que paso pues lo traicionó aunque recibió la comunión y dice la Biblia después de recibir el bocado entró en el Satanás aunque recibió la sagrada comunión traicionó a Cristo lo vendió lo cambió lo sustituyó hizo trueque por Cristo y así mucha gente que van a la misa se sientan en la banca participan de la iglesia y se quedan dormidos que van a la celebración de la eucaristía y usted sale de la misa y le dice y como estuvo la misa bien buena ese padre bella bonita y de que habló el padre yo no sabo ni me acuerdo como el niño el otro día que me llegó estábamos repartiendo ropa en plena misa terminó la misa y repartimos la ropita cosita que me mandaron se lo estaba dando a la gente y llegó el niño corriendo padre 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 vine de la misa corriendo y donde estaba en la misa de la iglesia de al lado y la mamá llegó atrás del pelado ella también casada ajá y que pasó usted le está repartiendo ropa a los niños yo también vine a la misa así que quiero que me de yo le voy a dar pero le voy a hacer una sola pregunta de que habló el padre en la misa y el niño se quedó así me dijo no se pero yo estuve en misa padre yo estuve en misa ajá pero de que predicó el padre yo no se pero yo fui a la misa verdad que si mamá la mamá decía si la mamá está cansada si si padre señora el padre de que habló en misa le añora racada la cabeza ni la mamá estaba pendiente ni el pelado estaba pendiente de lo que el padre dijo en misa que usted vaya a la iglesia que usted participe de la eucaristía que usted vaya visite los siete templos en semana santa haga los 33 credos y salga en procesión con el santo sepulcro y con el nazareno y vaya los viacruces muy bien eso hay que hacerlo pero eso no significa que usted está pendiente eso no significa que usted está consciente eso no significa que usted está atento entonces judas traicionó a cristo y lo cambió por dinero porque mientras que cristo hablaba judas pensaba como negociar y judas pensaba como hacer dinero y judas pensaba como venderlo tenemos a gente dentro de la iglesia traicionera tenemos en la iglesia dentro personas que aunque van a la iglesia se salen a las calles y a las casas a hablar tostería y pamplinadas del cura y de la iglesia y del templo que están pendientes dentro del templo a ver que pasa a ver que dice el padre a ver como se viste a ver quien canta a ver quien lee a ver como camina la gente para salir y decir pero la hija de fulana mire como andaba pero los músicos miren y los lectores ni leían bien pero el padre ni sabe predicar uy no esa iglesia se está cayendo así tenemos a gente traicionera ¿conocen alguno? de esos que parecen muy santicos y muy miseros tengan cuidado con esa gente porque esos que vienen a hablarle a usted cosas malas de otros esos son los primeros que van a hablar de usted así como Judas que estaba con Cristo recibió la eucaristía participó de las cosas y cuando salió a la calle dijo ¿cuánto me dan? le tengo información noticia de última hora a Radio Carigua a los que no saben lo averiguan a ver dígame me dan me dan y les doy información y entonces los de afuera que eran enemigos de Cristo echen para afuera Judas a ver ahí están las monedas de plata entréguenos yo se los voy a entregar y Judas lo entregó tenemos en la iglesia gente traicionera que se camufla de católico que se camufla de cristiano y salen a la calle a hablar y a decir ¿conocen alguno? esos no están aquí en redes sociales esos no escuchan el evangelio ¿qué más tenemos? oigan tenemos en la iglesia también la sagrada eucaristía esto es mi cuerpo esta es mi sangre que se derrama por ustedes Cristo derramó su sangre por nosotros y Cristo entregó su cuerpo por nosotros tenemos gente que como dice Jesucristo cantamos canciones tristes y no han llorado cantamos canciones alegres y no han bailado que a pesar de ver lo que Cristo hizo entregar su cuerpo su sangre su alma y su divinidad no se conmueve cuando van a los viacrucis solamente sacan el teléfono y se ponen a grabar y miren como le pegaron se ponen a reír de la escenificación se ponen a reír de los soldados se ponen a criticar estando viendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que se refleja y que se vive en Semana Santa no los mueve la conversión ni un poquito tenemos personas que pueden vivir la pasión muerte y resurrección de Jesucristo y cuando llega el día de la muerte dicen pues bueno y que tiene que ver el día de la pasión bueno y cual es problema y el día de la resurrección ni siquiera lo viven este momento es para que usted viva el momento de la entrega de Cristo y por eso vamos a tener el lunes santo el martes santo el miércoles santo donde vamos a leer la Biblia vamos a recordar a Pedro vamos a recordar a Lázaro vamos a recordar a Judas y a partir del día jueves vamos a recordar por ejemplo el lavatorio de los pies vamos a recordar la institución de la Eucaristía vamos a recordar el momento cuando Jesucristo instituye a los sacerdotes y ese jueves en la noche recordamos la prisión de Jesús agarran a Jesús y se lo llevan preso y ahí comienza la pasión y ahí comienza el sufrimiento desde la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní lo llevan preso lo tiran a una celda ya lo botan luego Jesús dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre derramada lo agarran le dan una paliza le dan latigazos el día viernes lo crucifican y a las 3 de la tarde muere derrama su sangre por ti por mi eso es semana santa por eso los días jueves viernes y sábado son los días más sagrados no se hace rumba ni fiesta ni se pasea ni se hace ese tipo de actividades que el mundo propone y el día sábado acompañamos tanto que el viernes las imágenes se tapan no hay imágenes el altar se desnuda no hay misa recordamos la muerte de jesucristo y el día sábado llevamos el agua llevamos las velitas y vamos con el sirio y a medianoche cantamos el gloria y bendecimos a dios y glorificamos porque cristo resucitó esa es la semana santa eso es recordar tomen coman esto es mi cuerpo tomen beban esta es mi sangre y es lo que vamos a vivir pero que mucha gente no lo sabe vivir y aún estando participando de la eucaristía ni coquito les da ni se conmueven por nada luego tenemos a jesucristo diciéndole a los apóstoles todos ustedes todos ustedes se van a escandalizar por mi porque dice la biblia heriré al pastor se dispersarán las ovejas y tenemos a pedro diciendo yo voy a dar la vida por ti y tenemos a pedro negando a cristo y a los apóstoles dejando solo a jesucristo en semana santa recordamos también los domingos que usted no ha ido a la misa que ha dejado solo a cristo recordamos también los jueves que no ha sido a la hora santa cuando no te ha sido a confesar y cuando el santísimo pasa solo y usted le da pena las cosas de dios negar a cristo significa lo que dijo jesús el que se avergüence de mí delante de los hombres yo me voy a avergonzar de él ante mi padre celestial vamos a tener gente que le dan vergüenza las cosas de jesucristo que le da pena las cosas de jesucristo que les da escalofrío las cosas de cristo yo persinarme delante de la gente no y tenemos gente persinándose al revés yo hacer un padre nuestro antes de salir de mi casa en el autobús o hacer un padre nuestro en el avión o hacer un rosario no yo que vaya a leer así como hicieron los lectores que el padre marco tuvo eso a mí me da pena que yo vaya a cantar una misa eso a mí me da pena se dispersan las ovejas la gente dice ser cristiana pero cuando le toca el turno de predicar de leer de cantar de rezar de hablar de alabar a dios le da pena le da vergüenza se lo dejan a otra persona y dicen hágalo usted que usted es el padre para eso estudió hágalo usted que es el cura hágalo usted que usted tiene más preparación que yo ¿conocen alguno de esos que son como las guabinas lisas que en vez de trabajar en las cosas de dios y dar la cara por dios se andan avergonzando de las cosas de dios así como pedro lo hizo así como pedro lo practico así hay muchos que son cristianos de etiqueta que son cristianos chimbos que son cristianos piratas que son cristianos que de rato van a la iglesia de rato participan a la misa son los primeros en criticar en hablar y en tontear en la iglesia pero son los que menos se comprometen y menos participan que niegan a cristo al igual que los apóstoles salen corriendo y se van y no participan de las cosas de cristo y entonces el padre está solo y nadie lo ayuda porque los cristianos agarraron y se fueron y entonces cuando hay una misa le da pena llevar la biblia le da pena hacer un rosario todo le da pena ah pero dale a tu cuerpo alegría macarena andar moviendo el esqueleto si no le da pena andar jartando aguardiente no le da pena andar con la moza no le da pena andar donde los brujos no le da pena pero las cosas de dios si le da pena le da vergüenza como la ve usted que tiene lentes andar por allá metido en el celular no le da pena allá allá metido en lugares donde no debe no le da pena andar en cosas puercas y cochinas no le da pena pero las cosas de dios que son sagradas salen corriendo se dispen usted conoce a cristo uy no yo no soy cristiano yo no voy a misa eso era antes ahora no se avergüenzan de jesucristo tenemos a ese tipo de personas luego tenemos a jesucristo en el huerto de los olivos diciéndole a los apóstoles que no han podido velar con él que no han podido orar que no se le pase esta semana santa sin usted orar aquí en la parroquia donde trabajo la gente tiene la costumbre de hacer las laudes siete de la mañana habrá oración y la gente tiene la costumbre mire yo le voy a dar una recomendación si usted quiere aprender a hacer oraciones si usted quiere aprender a orar con el santo rosario quiere aprender hacer una oración en la mañana en la tarde inclusive para bendecir los alimentos y usted no sabe en las redes sociales en las redes sociales ahí les dejo un programa de oraciones usted puede buscar en internet Padre Marcos allá en facebook puede buscar en instagram Padre Marcos o inclusive más bonito lo puede conseguir en tito Padre Marcos y ahí está la oración de la mañana oración de la noche y si tiene más tiempo pues en youtube busca oraciones a Dios Padre Marcos Galvez y ahí hay un canal donde nosotros les estamos enseñando a orar también no deje solo a Jesús aprenda a orar el reclamo de Jesús es no han podido velar conmigo una hora y los levantó y los puso en pie entonces aprendamos que en esta semana santa vamos a orar y si usted no sabe orar yo no le digo va a ir recen solo vámonos a orar ahí están las oraciones ahí está todo leído escrito para que si usted tiene ojo pues lea y si no puede ver pues entonces escuche pero ahí están las oraciones no dejemos solo a Cristo busque Santo Rosario Padre Marcos Galvilla y ahí le enseño a rezarle Santo Rosario en internet en internet para que usted lo pueda tener o si no dígale a Google o Alexa o yo no me acuerdo como se llama la otra usted le dice mire búsqueme Alexa búsqueme ahí o Siri Siri búsqueme ahí el Santo Rosario con el Padre Marcos o a Google y usted sabe de tecnología y el celular mismo se lo busca colóquenlo en el televisor y haga la oración y vamos a orar hay padres que a mí no me gusta así pues vaya el Santísimo mi hijo vaya a orar yo le estoy enseñando de una manera váyase al Santísimo y hace la oración que es lo mejor pero si usted está en el carro y quiere orar y no sabe ahí están las oraciones luego tenemos a Jesucristo conversando con los soldados Jesucristo se encuentra con los soldados quienes llevan espadas palos y van a apresarlo y a quienes Jesús les contesta y le dice por qué por qué vienen a apresarme como si fuera un bandido por qué vienen a apresarme como si fuera un ladrón estuve en medio de ustedes haciendo lo que tenía que hacer y no me dijeron nada pero así tienen que actuar ustedes tenemos a los soldados que son adversos a las cosas de Dios tenemos a los soldados que son adversos a las cosas de Jesucristo y tenemos a la autoridad que representan a Pilato a Herodes a todos ellos que crucificaron traicionaron rechazaron y crucificaron al Señor yo quiero dirigir una palabra a los soldados a los que defienden la patria y a los que tienen autoridad ustedes también se van a morir al igual que yo todos nos vamos a morir de aquí a 100 años ninguno va a estar vivo si usted por tener autoridad por tener un arma o por tener autoridad por tener un cargo que le dieron o por tener autoridad o porque lo pusieron en un lugar usted se vuelve ateo téngalo por seguro que un día nos vamos a morir y esa autoridad que tenía aquí en la tierra allá donde Dios no la va a tener mi hijito el único ministerio el único sacramento que no se borra que es imborrable se llama el ministerio sacerdotal y ese no se borra ni aquí ni en ningún lado es indeleble ese está en el alma y si usted le dio un cargo y una responsabilidad y se volvió orgulloso y se olvidó de Cristo o usted se hizo famoso reconocido cantante y se olvidó de Cristo o usted se hizo popular y lo colocaron en un lugar alto para gobernar para dirigir y se olvidó de Cristo téngalo por seguro que un día se va a morir cuando no se pero de que se muere se muere y porque tiene autoridad y porque tiene prestigio dinero poder fama fortuna o porque tiene arma quiere pisotear las cosas de Dios quiere votar las cosas de Dios quiere cambiar las cosas de Dios quiere usted hacer lo que le venga en gana por las cosas de Dios téngalo por seguro que el día en que nos muramos vamos a entregarle cuentas a ese Dios que le diste la espalda a ese Dios que fuiste adversario y ahí es donde usted va a ver quien es más fuerte si usted que tenía armas soldados o Dios que te dio la vida y te va a juzgar y ahí es donde usted va a ver quien es más fuerte usted que es gobernante político y tuvo muchas oportunidades y mucho poder o Dios que te dio la vida y te dio el poder y ya no lo tienes y ahí es donde usted va a ver quien es más poderoso si usted que tiene el dinero el prestigio la popularidad del mundo o Dios que le dio a usted un cargo y ahí se le subieron los humos los soldados representan el poder la autoridad el gobierno que se olvida de las cosas de Dios y al olvidarse de las cosas de Dios cometen los peores errores injusticias robos secuestro violación a los derechos del ser humano humillaciones persecuciones dictaduras y sume sigue a eso representan los soldados y si hay alguna persona aquí que tiene esas autoridades o poderes recuerde que somos mortales recuerde que somos mortales y algún día estiramos la pata y dice la Biblia se hicieron el bien para la vida eterna se hicieron el mal ahí están la quinta paila esperándolos ¿qué vamos a hacer? luego tenemos delante de Jesucristo tenemos delante de Jesucristo también a las mujeres por último a las mujeres que estaban ahí que cuando Cristo murió se encargaron con el alma rota con el alma partida con el corazón destrozado de recoger el cuerpo de llevarlo al sepulcro con José de Arimatea y de cuidar de Jesucristo tenemos a muchas personas que cuidan a los moribundos tenemos a muchas personas que hacen los entierros de los difuntos y tenemos a personas que con devoción en un funeral rezan oran y le piden Dios yo quiero recordarles a estas personas que están haciendo un buen trabajo enfermeras doctores médicos tenemos a un grupo de personas que miran a la gente morir y cuando muere se persina y le pide a Dios que le conceda el descanso eterno no nos podemos volver no nos podemos volver escuchen bien indiferentes cuando una persona está agonizando muriendo y sufriendo esas mujeres enterraron el cuerpo de Jesucristo y ayudaron a Jesucristo y la acompañaron tuvieron un corazón sencillo y humilde tuvieron un corazón prácticamente entregado a Cristo y yo quiero agradecer por último a todas las personas que se dedican a cuidar enfermos a cuidar a personas con enfermedades terminales se dedican a aliviar las personas tengan mucha paciencia tengan mucha paciencia el ver el ver el sufrimiento y el dolor que Jesús tenía causó las lágrimas de las mujeres que usted también puede hacer misericordioso y tener compasión por los que sufren que no se burle de ellos que les dé la medicina y que les tenga paciencia bueno pues en esta semana vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios el día de mañana lunes vamos a hablar un poquito de Lázaro Marta y María vamos a hablar un poquito más sobre lo que le decía ahorita de aquellos hipócritas que dicen deben vender el dinero para dárselo a los pobres de eso hablaremos mañana Marta Lázaro María y Judas Iscariote que no le importaban los pobres sino el dinero que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvi desde Venezuela les deseo una feliz Semana Santa 2024 vaya a la misa confiésese y si usted está enfermo ahí le coloco la Santa Misa y ahí le coloco el Evangelio del Día para que no pierda la sintonía con la Iglesia comparta los Evangelios vuélvalos a ver escuche de nuevo el Evangelio para que sepa qué hacer en Semana Santa y pueda vivir esta Semana Santa como Dios manda feliz día para todos los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos hasta mañana Dios mediante el Evangelio de la Iglesia y el Evangelio de la Iglesia